Es que, si no puedo hacer un Pokémon con eso o con Gladion, no sé si. A ver, la de Pinaramida es muy buena. Sí, eso digo Pinaramida o Gladion. Tinia. Ah, Tinia, Tinia también. Pero bueno, empieza la primera partida de la Winner's R2 en streaming, Bardo contra Sir William, a quien ya hemos visto en streaming superar la barrera de Projectiles de Angustia. Pero hay que ver cómo le va con Bardo, que al final ha sacado de bebé. Es que no se ponen bien porque no se lo dicen. No se me ha dado cuenta de que también es culpa mía. ¿Está Bardo con los gordos? Sí, creo que está teniendo un poco de cuadras. Pero... Ya ha pasado esa barrera. Bueno, vamos. Ahora sí que está bien puesto. Sí. De momento vemos que la ventaja de porcentaje la lleva Sir William, que está sabiendo entrarle un poco a Bardo, pero... Creo que aún así le cuentan los gordos. Ese dash attack. Sí. Llegaba las peores intenciones. El dash attack desde hace bastante, bastante daño. Y no... O sea... Que al 60% hay en el borde a una kill, eh. Te estoy hablando muy en serio con él. Y es que al 60% no lo sé. Sé que mataba a este clip, pero al 60% no quería que se matara. Es que como se supiera. Decae con todo su peso. Y no es que pese. Por la vez de que yo te pese. Por eso hay que tapatá que se va a levantar. Esa granada va a chocar con el gordo y el gordo va a desaparecer de la faz de la tierra. No es fácil. Pero es fácil, sí, ¿no? Sí que va a aportar muy bien. Va a volver por arriba de una forma muy inteligente Sir William. Aunque Mardo le ha estado remontando bastante el porcentaje. Y sabemos que cuando el porcentaje está más o menos igualado es Dede el que va ganando. Porque sus enemigos matan mucho. Además... Ya pesa de por sí. Bastante tensa. Otro fire le va a pillar. Y entonces intentaba agarrarse del borde. Y ahora mismo Sir William está pensando en cómo sacarle una kill sin rage a un Dede Que todavía no está aquí el percent porque tú lo ves y lo dices O lo mato un es más o no lo mato. ¿Y cómo le metes un es más? Yo creo que de lo más inteligente sería... La tinta. Porque... Si no... La tinta porque si no le va a costar más encontrar la kill. Además ha intentado matarlo con un Aper y el Aper... De momento no... No ha conseguido. Y se ve que con todo el peso que tiene... Aper por lo menos... Intenta el F. Madre mía doble mil por parte de Dede que... ¡Oh! No ha enterrado. Pero ahí Sir William ha dicho... No, 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 no. Y le ha atropellado con el rodillo... Está buscando el Backe. Efectivamente. Pero Sir William ha decidido... Vuelva a subir por arriba... ¿Por qué me estás fuera de arriba? No lo sé. También le ha dado el Borden. No me ha dado por aquí. No lo sé. Y atención porque vamos a tener a... Backe. Pero no matando todavía. Sir William lo está pasando muy mal ahora mismo. El Eftil que pilla por detrás. Es que... Vuelva hacia atrás y hace... Y diri diri diri... Así que el Rango tira para delante y ese Eftil va a quitarle el segundo stock a Sir William que tiene que remontar un stock entero si quiere dar esto. Sí. Además... Un D de a cero... Tiene que robar bastante. Sí. Tiene que robar mucho. El Eftil que hace... Tiene que robar mucho. Tiene que robar mucho. Hace mucho daño los movimientos de Bede. Ahí yo... Yo veía un Downeer perfecto, eh. Por parte de Bardo. Pero... No aporto me ha tirado el Stike. Ahí... Parece que me ha oído ir todo. Oh, bonito. Va a kill. Lo va a sacar de nuevo del escenario. Va por otro lado. Va a sacar la kill off stage. Pero eso no le ha permitido hacer la campa en el Borde. Lo que le ha dejado a Sir William un poquito de espacio para volver al escenario. Maseando ahí, ha bufereado el side B. Yo creo que era una de las mejores funciones que podía hacer. Porque podía verlo tan mejor para el stock. Si Bardo hubiera... Me parece bastante bien lo que está haciendo Sir William con las granadas. Devolviéndole los gordos. Y también con el Borde. Cuando juegas contra Dede, tienes que intentar usar su gordo siempre en su contra. Si, aunque hay veces que tienes que tener cuidado porque lo puede agarrar perfectamente al momento de la tirar. Si. Osea, no lo puedes hacer con lo muy bien que tengo. Tener. Tener mucho llevar esto. Gracias. No lo puedes hacer con lo muy bien que tengo mucho. Siiii. Voy a poner la barda ya super azul. Tiene un 1-0 de momento aquí. Y bueno, vamos a poner aquí al segundo caster. A su más un poco. Vale. Bueno. Aquí tenemos a Neva que producaba las de generas. Aquí tenemos a Don Neva. Esta caster no lo veo. Y vamos a ver los Pixivans. Están yendo a Smashville. Acabas de escoger la canción buena. De Smashville conozco a menos de canterismo. Ha cogido la de Kiki Raider. Y van a estar repitiendo personajes. ¿Crees que Sir William se adaptará mucho mejor en esta segunda partida? ¿O que bardo va a demostrar que a su pingüino no tiene parangón? Para. A ver, creo que Sir William... A ver. Uuuuh. Osea, estaba diciendo bardo. No tengo parangón. Y quería meterle de Smash y cargárselo ahí ya. No creo que se lo hubiese llevado. Pero... Gracioso habría sido. Bueno, ya ha sido gracioso sin que le hubiese dado. Madre mía. Del vuelto se estaba adaptando muy bien, eh. Osea... Con el vaker está... Lleva la ventaja. Y con el vaker está volviéndole los bordos. Una bonea bastante efectiva. Desde ese intento de Smash que ha hecho bardo ahí super yolo. Muy bien. Sir William le ha estado metiendo muchísimo porcentaje. Aunque ya sabemos que... Está complicado acabar con el stop de Dede. Necesita algún movimiento muy potente. Es muy difícil enterrarlo. Sobre todo cuando está todo el rato en el aire. Que siempre está saltando y haciendo todos los saltos. Sí. Además el Ler también tiene un asunto de... Un asilbox y... Y... Hay que tirar a mi barco cuando lo hace. Uy, uy, uy. Es más... Por poco se lo hace, eh. Pero al final ese Julian va... A zampar de golpe de gordo. Yo creo que... Yo creo que lo que tiene... Es eso. El problema que veo con los segundos... Bueno, problema. Es lo bueno. Es lo que tienen. Que... A lo mejor... Él está haciendo algo. No te lo puedes ganar. Pero tú estás 60 y el golpe está jugado. Es una movida, pero... Es lo que tienen los que tienen. Pero la verdad es que esos movimientos son lentos. Si. Tiene esta pegada que cometan el fallo. Que tiene más lag ni castigada. Le está costando encontrarla. Pero ahora es muy bien. Le está costando encontrarla. Uuuu. Ooooo. Le ha hecho toda la trampa. Quería que se le iba a devolver con el... Con el que tapatak. Pero no le ha devuelto el gorro con el que tapatak. No sé si ha sido un 0-2, eh. Pero... Creo que tenemos 60. Ya está buscando... La chisiquil. Está gritando en su cabeza. No tengo parangular. Es que no entiendo qué es eso. Está buscando el... Sí. Ahí lo tienes, de hecho. Pero le va a golpear y no va a agotar. No lo ha matado. Uy. Me ha techeado eso. Creo que era intencheable. No lo sé, pero... No me lo esperaba. Pero este es el pequeño rayo de esperanza que tiene Sir William para sacarle la primera parada. La partida a Bardo tiene... Todavía no se está sin... Le vuelve a dar con el... Con el martillo y... Oh, y otra vez el martillo. Mira, mira. Mira cómo lo carga. Está saltando. Está esperándolo, pero se va a golpear a sí mismo. Vale, vale. ¿Pilla eso? No sé. Se ha girado. Se puede girar en la cosa. No sé yo si... ¿Tienes el martillo? Sí.